Hola, bienvenidos a un nuevo video. Los dragones eran seres legendarios y mitológicos, que según leyendas serían reales. ¿Me creerías si te dijera que personas pudieron grabar a dragones reales en video? Este misterioso dragón fue grabado en un pequeño poblado de Shangai. Según algunos espectadores, este dragón se iba hacia un portal. Un asombroso dragón de dos cabezas fue visto durante una fuerte tormenta. La ubicación de la grabación aún es desconocida. El dragón que vemos fue grabado en el Tíbet, muy cerca de la India. En pocos segundos, vemos cómo desaparece entre las nubes. Este increíble dragón fue grabado en Brasil, y se aprecia a este ser mitológico volando en el cielo por varios minutos antes de desaparecer. Aquel dragón escondido fue grabado en Brasil, en la oscuridad de la noche fue grabado en China. El dragón de las nubes era de convertirse en las nubes. Aquí está la segunda parte. No. Ahora estamos aquí. No. Aquí estamos lento, aquí estamos estamos en la otra parte. En el caso de las nubes, cuando nos abrenons員 y a seguir adelante, mu wejando a esta sancionada. ¿Qué dice eso? En el caso de la fría entre las nubes Una vez más, un dragón fue grabado en unas montañas de China. Esto fue grabado en el año 2014 en una montaña alejada de Estados Unidos. La forma de aquel dragón apenas se aprecia debido a la neblina. La forma de aquel dragón apenas se aprecia debido a la neblina. Cuando volar su dron en el campo, increíblemente captó en cámara a este dragón. Un hombre sacaba fotografías de una fuerte tormenta cuando capturó en cámara a este dragón. Posiblemente debido a que usan camuflaje, estos dragones pocas veces son filmados. Pero como vemos, por suerte este hombre logró grabarlo en video. Gracias por ver el video. Adiós.